Bueno, ya estamos aquí. En esta mesa se incorpora también Alejandro Arias, que es el promotor de esta encuesta, o el patrocinador, ya no sé cómo llamarlo. El de la idea, ¿no? Y Rodolfo Núñez de Inmersa. Una encuesta que cuando a mí me dijeron, pensé, pues, que es el dinero peor empleado del mundo, ¿no? ¿Por qué perdió el PRI en León? Más o menos todos teníamos una explicación, ¿no? Pero bueno, así son las ciencias sociales. Hay que darles un lugar. Bienvenidos los dos. Rodolfo, Alejandro, gracias por estar aquí. Bueno, platican la idea, ¿no? Bueno, cuando terminó la elección, la intención, el 19 de junio, para ser exactos, yo platiqué con varios ciudadanos leoneses, que quede claro, no es un asunto de partido. Ni el PRI, ni el Verde, ni el Panamá, que eran los promotores de partido. Nada. Hay varios, tenemos militancia, pero no era un objetivo fundamental, un trabajo partidario, sino era un estudio que buscara científicamente las razones por las que se había dado ese resultado. Máxime, que tres años antes había sido un fenómeno la elección, ¿no? Después de 24 años vuelve a ganar el PRI y las expectativas fueron muy altas. Sí, 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 sí. ¿Tú lo tienes, Juan? No. Mándalo por correo, ¿no? Por favor, si puedes. Nada más. Para poder pasar algo en pantalla. A ver, no, no está en línea. Te lo van a tener que pasar por correo. Nomás, recuérdanos. Bueno, ahorita lo pasamos. A ver, síguenos comentando. Entonces, esa era la intención. Para eso, el grupo de patrocinadores... Tú concéntrate en lo que estás diciendo y yo paso la encuesta. Ten. Aquí pon tu correo y ya la puedes mandar. Muy bien. Esa fue la intención. Y se pensó... A ver, ¿y la gente sí tenía inquietudes? O sea, de saber por qué perdió el PRI en León o por qué perdió así. Los patrocinadores, claro. Yo realmente veo que los políticos dicen, hay que darle la vuelta a la página, vamos a otra cosa. No, es que no necesariamente son políticos los... o no todos los patrocinadores. Muy bien. Hay gente interesada en saber qué fue lo que sucedió, cómo fue que sucedió y para eso se definió un estudio cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo en cuanto a las encuestas y cualitativo en cuanto al sentir de las gentes en focus group, divididos en tres hombres, mujeres y jóvenes. Y de ahí ya el producto que presentó Rodolfo, que generó ahí algunas inquietudes, fundamentalmente en gentes cercanas a Bárbara Botello. Sí, quiero decir que finalmente nosotros no decidimos cómo se cabecean en los medios, ¿no? Bueno, coincidieron varios, bueno, pues ese ya no es asunto de nosotros y eso le causó mucho enojo a algunas gentes cercanas a la expresidenta municipal. Bueno, pero aquí vamos a otra cosa. Pero no era el objetivo, ¿eh? Porque la encuesta señala que buena parte de esa responsabilidad es de la administración. Ah, bueno, sí, claro. Aquí es donde entras tú, Rodolfo. Sí, gran parte de la derrota vivida en la pasada elección tiene que ver con los temas de la administración municipal. Y ojo, yo lo he reiterado en muchas pláticas que he tenido acerca de esto, con la administración municipal, que es completa. Me parece que sí también, no hay que esconder el hecho de que, bueno, pues una administración va encabezada por alguien y ese alguien tiene unas subcabezas, ¿no? Tú además tenías encuestas realizadas antes que ya te marcaban una tendencia. Todo el trienio se estuvo midiendo, claro. Y todo el trienio se estuvo marcando una tendencia bastante clara sobre cómo íbamos hacia abajo en el tema de la evaluación, ¿no? Tú incluso tomaste una nota hace poco en tu portal donde tomabas datos de nuestra empresa de hace unos años. Vi por ahí unos datos. Bueno, estuviste haciendo comparativos entre las encuestas publicadas antes y después, ¿no? Es correcto. Entonces, esos comparativos ya te hablaban también de que los focos rojos estaban prendidos. No se quisieron atender, no se quisieron ver, no se supo cómo atenderlos. Ahorita te pregunto algo. Diferente todo. El caso Querétaro es muy interesante en ese sentido. Es una administración bien evaluada, pero que pierde. Aquí no es el caso. Es una administración mal evaluada que pierde. Sí. Y no te vayas a Querétaro, vete aquí a San Francisco del Rincón o vete a algunos municipios. O sea, una administración... Dolores y la... La de Javier Casillas, muy bien evaluada, con un presidente muy querido, pero donde el efecto de personalidad que he hablado funcionó igual. Allá la gente, en San Francisco, por ejemplo, la gente dice, yo me gusta Javier Casillas, me agrada Javier Casillas, es bueno Javier Casillas, ¿vas a votar por el PRI? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Javier no es el PRI. A Javier sí lo acepto, sí lo quiero. Y si él se postulara en otro cargo, sí votaba. Ah, bueno. Ahí te habla de cómo también esa personalidad arrasó hacia el tema positivo de su persona. Bueno, perdón, nada más para tener la encuesta, juance.solorsano.gmail.com, juance.solorsano.gmail.com, perdón. Entonces, esos efectos los ves, por ejemplo, Javier fue un presidente muy bien evaluado y perdió. O sea, no están a veces casadas las cuestiones, o sea, no hay que casar el tema de... Córdoba no era el PRI, eso fue lo que buscó el PRI, lo que buscó el verde con la alianza y de todas maneras... De todas maneras, no, porque el PRI era más omnipresente que el propio candidato. O sea, la gente identificaba claramente al bando. Tú no eres PRI, pero estás en el PRI. Y evidentemente... Cuál es el punto Solorza. Evidentemente existen dentro de la encuesta elementos que suponen el castigo al partido en el poder. Dime. Entonces, hubiera sido quien hubiera sido el candidato, el castigo ya estaba planeado. A ver, fue una elección muy diferente a todas, el abstencionismo. Tampoco el PAN obtuvo sus mejores números, tampoco el electorado se volcó por el PAN. Como que dejó de asistir el votante PRI a la urna y el votante panista se medio mantuvo. Se mantuvo un poquito, ¿no? También al PAN le podía interesarse una encuesta de por qué la gente votó en el León como votó. Visto este punto... Por supuesto que debería de ser interesante saber en dónde quedaron todas las personas que no votaron. Y esas personas que no votaron, además del por qué no votaron, que tenemos ahí alguna información, ¿por quién podrían haber votado? ¿Hacia dónde se inclina su preferencia? ¿Y por qué no salió? ¿Por qué tampoco votó por Acción Nacional? ¿Y qué le van a plantear a la administración que viene? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que se comporte su gobierno? Ya tenemos información de eso. En el propio estudio ya viene un poco esa parte. Si ustedes van hacia las láminas finales del estudio presentado, ahí van a ver una parte que se llama expectativa del nuevo gobierno. Bueno, primero lo morboso. ¿Cómo quedó? ¿Por qué la gente no apoyó al doctor Córdoba? Principalmente porque estaba en el partido al cual no quieren. Y pues aquí voy a tener que decirlo como esa, con la disculpa del... Del PRIsta que nos acompaña. ...del profesor del PRIsta aquí presente, pero la gente no quería al PRI. No quiere al PRI. El PRI ha sido catalogado tradicionalmente y a través de los años como un partido de corrupción. Pero esa es una idea que ya no solamente es comprada, sino que es aceptada. Ahora se le agregó un nuevo ingrediente, Arnoldo, que es el de la inseguridad. Entonces, si tenemos un partido que es sinónimo de corrupción más inseguridad, es un partido no deseado en ninguna parte. ¿Contribuyó a esto el efecto Peñanito o solamente el efecto Barbaro? Poco, encontramos muy pocos elementos del efecto Peñanito. Me parece que oscila sobre un 10, 9% el impacto de las noticias federales. El gran golpe que viene a dar a la ciudadanía es el tema de inseguridad. A partir de que entra este gobierno, la inseguridad empieza a dispararse. Cada vez conocemos a más personas que padecen una situación de inseguridad. O bien, a mí me ha pasado la inseguridad. Y llegamos a uno de cada dos que han sufrido alguna situación con la inseguridad. O sea, estás hablando del 50%, con una percepción del 79% que cree que el problema es muy grave y que ese problema empezó hace tres años. Sería muy bueno poder ver las gráficas. ¿No te han llegado, Juan Carlos? No. Bueno, pues acá estamos atorados porque no tenemos manera de enviarlas. A mí el correo no me registra. Bueno, seguimos platicando las cifras. Si tú sumas la percepción que ya tienes del partido, más la percepción de que trae inseguridad, y es un ejemplo que he puesto en varias ocasiones con el norte. ¿Por qué pierde Felipe Calderón del norte del país? Porque la gente dice, acepto, ya no me queda de otra más que aceptar que me robes, que saques, que hagas todo eso. Pero que mates a mis hijos, eso no te lo voy a aceptar. Que tenga miedo de salir a la calle, no te lo voy a tolerar. Y nuestra forma de protesta o nuestra forma de reacción no es tomar las calles, no es salir a hacer... Es simplemente no salgo a votar. No, no salgo a votar. La parte resuelta, ¿por qué la gente no votó por el PRI? Inseguridad. Más una administración fallida en su comunicación, lo sigo insistiendo. No es posible que obras importantes como una escuela de vanguardia, por ejemplo, ocupe el 2%. Yo discrepo mucho. ¿A quién le importa la escuela de vanguardia? A quien sea. A la gente que beneficia. Sí, pero a nivel popular, por lo menos saben que hicieron una escuela. Pero una encuesta, ¿a mí de qué me sirve si vivo en Santa Rosa de Lima de que hagan una encuesta? No estamos hablando de que te sirva, de que sepas que algo hicieron. Por lo menos que sepas que se hizo algo. Es que sí hay un reconocimiento a que hicieron cosas. O sea, sí hay, en el resultado de la encuesta hay un reconocimiento a que se hicieron cosas con el tema de la modernidad. Con el tema de la modernidad y específicamente recae el peso sobre avenidas y puentes. Es que lo que tú me dices es, una política de comunicación eficiente puede incluso superar a un mal gobierno, y yo no lo creo. Yo creo que un mal gobierno puede engañar a todos durante un corto tiempo, a muchos durante mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. No estoy diciendo que la mezcla de factores en la administración, o sea, una personalidad sobresaliente para calmar a todos los demás y querer ser la única personalidad existente. Un fallo en las comunicaciones. Una situación de no poder resolver un problema o ni siquiera darle un tinte de solución como la seguridad. El tema de las corrupciones, que de por sí es marca, franquicia, y todavía nos dan información acerca de eso, va a verlo sumando. Es un desastre. Velo sumando. Por eso yo digo que no sea falta la encuesta. Las obras del centro, todo el mundo se quedó con la impresión, lentas, hubo corrupción, no terminó la empresa, pero lo principal, yo no puedo llegar a mi negocio, yo no puedo llegar a comprar cosas. Claro, no, ¿y cuánto he perdido? Y meses en los medios de comunicación en sentido negativo. No hay campaña de policía que pueda con eso. No, por eso digo, o sea, tienes una suma de factores. El fallo de comunicación es uno de tantos factores. Entonces, cuando sumas todos los factores, es donde decimos que el 70% de los atributos de los cuales la gente dice no votar por el PRI son reflejos, son directamente emanados de una administración municipal. No fue la casa de la gaviota, no fue el tema de los 43 moralistas, fue temas directamente relacionados al municipio. Esa fue la causa. A ver, una cosa importante. Si la seguridad es tan determinante, la inseguridad va a seguir, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Una de las cosas que espera la gente es que las primeras acciones que haga Héctor López Santillana tenga que ver con los temas de seguridad. Creo que la primera acción que va a hacer Héctor López Santillana es regresar las corridas de toros para niños, ¿no? Según lo ha anunciado públicamente. No he visto un pronunciamiento sobre la seguridad. Es importante que la autopsia de la elección, ¿eh? O sea, porque esto tuvo un resultado. La gente no votó en contra porque le cayeran gordos y quisiera que se fueran a su casa. Votó en contra porque espera que los que lleguen solucionen. Es correcto. Generen lo que no se pudo generar. Esa es la lógica de las elecciones. ¿Quién le da esperanzas a la gente? Y el PRI evidentemente no le daba esperanzas. Las esperanzas hoy están en el Partido Acción Nacional. El asunto es que también, si se piensa que es un cheque en blanco, están cometiendo un error, ¿eh? O sea, la expectativa generada por la administración anterior a su llegada era muchísimo más alta que la que hoy tiene López Santillana, que también es alta. La gente… Bueno, por fin ya tenemos algunos datos de la encuesta. A ver, estás hablando casi de las láminas finales. La expectativa Santillana es la que estamos hablando en este momento. ¿Ya está esta encuesta disponible en línea? Ahí está. Ya, ya está. Ya está disponible. Sí. ¿Dónde? ¿En tu sitio, Rosbo? Está. No, en mi sitio no está porque no es mía. Tiene dueños. Pero la… Te la autorizamos. Bueno, a quien la pida se la podemos mandar. ¿Dónde la tienes colocada? Yo no la tengo colocada. No, la hemos estado… Le hicimos incluso público que quien quisiera tenerla… Porque ese fue uno de los objetivos. Por eso yo discrepo de la declaración que vi ayer en el sitio de Zona Franca del presidente municipal, que le dio un tinte meramente partidista y bueno, pues está muy lejos de ser eso. No era un ejercicio partidista como para verlo internamente en el partido. Era un asunto de publicitarlo. Sí, casi, casi fue la ropa social. Casi, casi fue la ropa social en casa y cosas así. Bueno, este es un asunto más académico que político. A ver aquí, explícanos esto, Rolfo, rápidamente. La expectativa, la gente lo que está esperando que se arregle o que se pongan a trabajar en la nueva administración, tiene que ver temas de seguridad totalmente. El 77% dice, queremos saber que la primera acción o las primeras acciones involucran temas de seguridad. Y específicamente dentro de seguridad se dan tres grandes menciones. La primera es más policías, tener mejores policías. Y hay uno interesante que es cambiar a los jefes de la policía, por ejemplo. O sea, la gente sí tiene permeado el tema de que no hay un control en ese aspecto de los mandatos. Sigue el equipamiento urbano, la gente sigue diciendo, ¿qué esperamos del nuevo gobierno? Bueno, queremos seguir viendo las calles, queremos seguir viendo las vialidades, el transporte público, ¿no? Una de las expectativas, fíjate, bueno, esa expectativa, ojo, siempre va a ser así. La gente siempre va a querer que las cosas sean más baratas. Sin embargo, bueno, pues ya incluso se anunció... A ver, no, pero a mí me da una lectura interesante. Querer subir la tarifa de transporte en este momento puede ser una de las acciones más... O sea, lo que voy, ya se anunció un posible aumento. Más desastrosas que tuvo la nueva administración, ¿no? Es correcto. Es correcto. O sea, ahí por lo menos, la recomendación decía, por lo menos manténla, ¿no? Y fíjate, cosas como, por ejemplo, el tema de la basura ya es un tema de... No, todo está bien. Ya pasó. Ya no tenemos un problema. Está bien que pase cada tercer día. La mayoría piensa que ya está bien el tema de la basura, ¿no? Y otro dato importantísimo es el tema de la corrupción. O sea, ¿qué va a hacer la nueva administración con los temas de corrupción? Y fíjate que interesante que hay gente que dice no van a hacer nada. 10%. O sea, la falta de... Es que en este país la norma es la impunidad. Claro, o sea, la falta de credibilidad en nuestro sistema político es... ¿Qué tengo que esperar de eso? No van a hacer nada. O sea, van a continuar, van a solapar. A ver, un tema interesante, me salgo de esto. Evaluación de los presidentes municipales. Esa es una de las primeras gráficas, evaluación de los presidentes municipales. Porque llama la atención este brinco de 4.3 a 6 entre Bárbara Botello y Octavio Villazana. Bueno, a mí no me llama la atención. No, bueno, pero a ver, es un salto cuántico. Porque tampoco Villazana ha hecho mucho. No, pero está en los promedios. Pero es el buen agente. Es el beneficio. Y la otra es la mala. Entonces, esa es la diferencia. Es muy sencillo. Cuando tú haces este ejercicio de evaluación, va en escala del 1 al 10, como en la escuela. Entonces, generalmente, cuando tú quieres reprobar a alguien, le pones 5. Ayuda, por ejemplo, que alguien que está tan mal evaluado como Bárbara Botello, tú te enteres de que ahora es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que la lectura para alguien común y corriente, no versado en política, la están premiando. ¿No va eso aún más en desprestigio del PRI en León? Sí, claro. ¿No? Sí, abona. Abona a decir... Aquí vino, hizo, nos cambió la vida para mal, etcétera. Y allá la reconocen y la premian, ¿no? Bueno, pues ojalá no se le ocurra ir a participar del día del grito, porque quién sabe qué pasa. Al parecer ya el presidente municipal hizo algún comentario en el sentido de que no será así. La media estatal anda en 6.4. De los alcaldes. De los alcaldes. Cuando tú calificas de 6, prácticamente estás aprobando de panzazo. Le estás dando el pase, pues porque no tienes nada en contra ni tampoco nada a favor. Digamos que es lo normal. Cuando calificas con 8, 9 o 10, estás haciendo un trabajo excepcional. ¿Quién anda por esas cifras? Al final de los tiempos, nadie. Ni del gobierno del Estado. Nadie. Para que se me quede en 7. Gobernador anda sobre el 6, 9, 7, que es por encima, es bueno, su imagen es buena. Ha habido administraciones previstas. Javier Casillas llegó a trondar el 7, 5, 7, 8 en algún momento. Mauricio Utrejo en algún momento tocó el 8. En algún momento. Bueno, o sea, a ver, todos tuvieron esos 5 minutos, ¿no? Pero sí ha habido casos donde los tocas. Cuando tú calificas abajo del 5, eso ya significa castigarte. Porque ya no solamente te quiero reprobar, sino que quiero además evidenciar que estoy enojado. Por eso voy a calificar abajo del 5. Cuando tú tienes una calificación de 4, 2, es que existe todavía el enojo. Cuando tienes una calificación de 6, no quiere decir que lo hiciste mucho mejor. Esta calificación de 4, 3, ¿es actual? ¿No es un promedio de las anteriores? No, es actual. Es en esta encuesta. Es en esta encuesta particularmente. ¿Vuelven a calificar con cuando votó esa valoración? ¿Qué fue lo más bajo que tocó de las que tú hiciste? En las de nosotros, 4, 2. O sea, está en el piso. No ha levantado nada. Ahora, tuvimos casos en otros rieños, en otras ciudades. Por ejemplo, el caso de Rubí Laura en Celaya llegó al 2. San Miguel de Allende, Luz y Núñez. Y Rubí Laura se presentó a la elección como candidata de diputada y volvió a perder. Perdió, mejor dicho. La gente se acuerda. Ella estaba en el 2. O sea, sí ha habido casos de desplomes brutales. Y fíjate, por ejemplo, Rubí Laura calificada con 2 y gana Ismael. Que era un externo, que era el efecto que se quería lograr aquí con Córdoba, ¿no? Pero finalmente se mantuvo el partido en el poder. O sea, la gente en Celaya sabía y entendía que el problema se llamaba Rubí Laura y no Acción Nacional. Y acá lo compraron todo junto. Acá fue la persona, la administración y el partido. El asunto con la derrota acá fue... Ustedes preguntaban al principio de la entrevista, ¿dónde están los ciento y tantos mil que no votaron? ¿No? Pues efectivamente esos no votaron por el desencanto provocado. Y lo que votaron fueron los votos duros. El PAN tiene su voto duro y con ese le bastó para ganar. O sea, tampoco es como para echar las campanas al vuelo. El PRI perdió esa cantidad de votos por el desencanto de los electores respecto de la administración municipal. ¿Y se piensa que Córdoba sí podría haber sido un mal alcalde? Por ejemplo, la mayoría piensa que sí podría haber sido un mal alcalde. 60% Y eso también lo vimos durante la campaña. En la campaña nos tocó medir varias veces el fenómeno. Entonces, era muy... Bueno, perdón por la expresión, pero era muy chistoso el fenómeno. Donde decías, oye, ¿tú crees que el doctor Córdoba es un buen candidato? Sí. ¿Crees que tiene la capacidad? Sí. ¿Crees que tiene los elementos para ser un buen alcalde? Sí. ¿Crees que va a poder ir a hacer cosas? Sí. ¿Vas a votar por él? No. ¿Te gusta su publicidad? Sí. ¿Le gusta su publicidad? Sí. ¿Vas a votar? No. ¿Por qué? Porque está en el PRI. Lo apostó en el PRI. Bueno, pues muy bien. Bueno, el ejercicio sin duda es inédito y aporta cosas. Lo importante es ahora qué van a hacer. Ya eso es un tema partidista. Pero, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Partidista o particular, digamos? No, es pública más bien. La idea era hacer público este ejercicio, como tú dices, inédito, que no se había hecho. Pero habría que difundirlo. Bueno. Habría que ir a universidades, hacer mesas. Yo lo he estado mandando a quien me lo ha solicitado, que me lo han solicitado varias gentes, más allá de los partidos políticos. No sé, en algunas escuelas de administración pública. Por ejemplo, Sara Mata nos pidió desde un principio una copia, ha habido algunos otros municipios que lo han estado solicitando, porque no era un asunto dirigido a alguien en particular. Evidentemente, si estás en ese momento, si eres parte de la evaluación, pues puede gustarte o puede no gustarte el resultado. Eres parte de ella, como fue lo que resultó. Por eso, ni siquiera hemos querido polimizar sobre ese asunto. Ahí está el estudio. Quien lo quiera tener, lo puede tener. Yo lo hice público en el Face, que por inbox se lo entregaríamos a todo mundo, para que lo conozcan. Pero aparte de que para que lo conozcan, Arnoldo, para que tengamos muy bien medidos a los que llegan. ¿Por qué llegaron? ¿A qué llegaron? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué fue lo que más pesa en un asunto como este? Y alguien lo comentaba hoy en algunos de los editoriales, los estilos para gobernar. Es evidente que lo que sucedió en León es un estilo para gobernar que no gustó. Más allá de lo eficaz o no eficaz, es un estilo de gobernar que no agradó. Por eso, bueno, pues pareciera que el alcalde electo está tratando de ponerle su estilo para gobernar que no sea cercano al otro. Ese es el asunto. Pero luego de que el estilo no es conflicto, lo que puede ser conflicto son los resultados. Al final de cuentas, ¿es a dónde vas? Si con un estilo de gobernar diferente y todo lo que quieras, ¿los resultados son los mismos? Las primeras evaluaciones, por ejemplo, a los seis meses ya teníamos a ver cuestiones negativas en la administración pasada. Todavía no esperas los resultados, pero sí la definición del estilo ya había empezado a caer en gusto de algunas personas. La soberbia no es una buena consejera, menos para gobernar. Eso que ha sido a todos los recientemente electos y que toman posición en unos días más. Esa era la idea de parte del estudio. Una lección de modestia política. Porque además ya estás. Rodolfo, vas a hacer encuestas sobre la nueva administración. Sí, claro. La nueva administración, la seguimos platicando, ¿no? Sí, claro, lo mismo. Vamos a seguir evaluando. Vamos a estar pendientes a los 100 días, a los siguientes tres meses y vamos a estar... Te vienes y las platicamos. Con mucho gusto. Claro que sí. Bueno. Gracias. Disponible en la página de Inmersa a partir de mañana. Ya fue autorizada. Ya fue autorizada. Entonces ya la podemos... A ti te la pueden pedir en tus redes sociales. Es correcto. Y se las haremos llegar a vuelta de correo, inmediatamente. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Encuesta que... Y eso que no hemos dado a conocer los focus groups en crudo, ¿eh? Que esos serían... ¿Y también se puede tener acceso a ellos? Sí. Grabaciones de los focus groups. Sí. Para un investigador, para alguien que quiera hacer la historia de lo que está pasando en los últimos años, puede funcionar, ¿no? Las expresiones en crudo de la gente. Bueno. Ahí ya está matizando. Ahí está grabado y matizando. ¿Por qué perdió el PRI León? Es el ejercicio de medición de opinión pública que se realizó. Lo llevó a cabo Inmersa Marketing Group y lo patrocinaron un grupo de ciudadanos interesados. Alejandro Arias, uno de ellos, quien está aquí para platicar de esa iniciativa política o social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Hernando. Vamos a continuar con la información después de la pausa.